Necesito huevo, necesito leche, necesito harina, 4-0. Y si querés, y si podés, y tenés también un poquito de esencia de vainilla. Ahí está. Siempre hay que tener esencia de vainilla en una casa que se cocina. Obvio. Y estamos escuchando qué cosa. Qué cosa. Temas argentinos, grandes temas argentinos. La gente puede musicalizar la mañana a dos, te caro. A través de hashtag Morphe Telefe pedís tu canción bien argentina, esa que te identifica como salís a la ruta, como hacés panqueques, ¿no, Jorgini? Sí, me encanta encarar la ruta sola con música bien argentina. ¿En serio? Sí. Me encanta, fuerte. Tipo rock nacional. Sí, me gusta y mucho. Miremos esto. ¿El revés? Soda, agua, lo que quieran tomar. Soda. Mirá esto. Un poquito de soda. Fíjate la densidad. Sí. No le puse toda la leche, pero mirá la densidad. Está muy denso todavía esta masa de panqueques. Sí. Masa de panqueques que cuando se hidrata correctamente la harina, va a estar mucho más espesa todavía. Entonces vas a agregar, una vez que no quedaron grumos, el resto de la leche. ¿Se entiende? ¿A dónde tengo que llegar? A una masa lisa, una masa que no tiene grumos, pero que es ligera. ¿De acuerdo, Mona Lisa? Bien. No tengo que tener miedo. Se hace panqueques, sí o sí. Yo te voy a decir algo. Sí. Que ahora me animo a decirte. Sí, grumos. Con las preparaciones tan líquidas, uno cree que... ¿Esta también la ves bien argentina? Las preparaciones tan líquidas, siento que no se van a solidificar. Puede pasar, puede pasar. Si te excedes, si te excedes con la cantidad de leche puede pasar. Pero tranquilamente podés hacer una prueba, una prueba pequeña. Gracias, Nico, esto es ideal. Pero lo podés hacer. Primer secretito para hacer panqueques ricos, buenos, bien argentinos. Mirá lo que hago. Voy a tener manteca, la voy a untar en un poquito de papel. ¿Ves? Para no poner exceso de manteca sobre la sartén. Te recomiendo la sartén más negrita, más curtidita que puedas tener en tu casa. Yo quiero chequear. Zaira me dice, che, me da miedo que esto no coagule. Fíjate. Sí. Voy a hacer una basecita y hago como un mini panquequito. ¿Me entiendes? Y ahí voy a chequear. Sí, solidifica, si no, si se pega, se despega. Ahora, recordá que es ideal dejar reposar la masa de panqueques por lo menos 30 minutitos. Para que se hidrate, ¿no? La harina. Claro. ¿Por qué estoy haciendo un mini panquequito como para la chini? Solamente para probar que la masa es correcta. Ok. Si la masa es correcta, la masa está bien, sigo para adelante, no le pongo más leche y me relajo. Me quedo súper tranquilo. ¿Me la das? Sí. Que le voy a poner un poquito de dulce leche. Es como de catering este panquequito. No le des a la perra. No, 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 vos no le diste panqueque porque la veo media regordeta. No, porque se comió toda la comida de mi perra. Bueno, pero... Sí, no le gustaba. Podrías haberse parado. Un parro de chini. No, pero qué... Ahí está. Estaba separada. O sea, ¿me está diciendo que le tengo que pagar la bolsa de alimentos? No. Es una perrita así, Santi. No te cuesta nada. Ahora te consigo acá un par de bolsas que quedaron. Esperá, 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 Sai. No, te voy a servir, te lo sirvo bien. No, pero era una cosita que no te quería interrumpir. No, no, de ninguna manera. Ya me interrumpiste. No, olvidate, ya lo hiciste. Por favor, Saiy. Ah, mirá cómo me lo decora. El chocolate fundido, sí. Ahí está, Saiy, todo. Mirá. No le den al perro, eso no. No, de ninguna manera. En un bocado, en un bocado. No, de ninguna manera. Como que van a decir, ay, por eso es flaca. Mirá lo que come, panqueque. Bueno, chicos. Mirá cómo te lo decoro. Parece una hora de arte. Ahí está. Sigo que me llama Iván Drico Chau. ¿Esto en Palermo? ¿Esto en Palermo? No, me lo voy a comer yo. Ahí va. Lleváselo directamente a Ivancito. Amecheche, va a ser lo que vino a buscar hoy temprano. Mirá esto. Qué bueno. Masa de panqueque lista. Masa de panqueque. Tu pregunta es... Sí. ¿Lo puedo conservar en la heladera? ¿Puedo? Por supuesto que lo podés conservar en la heladera cuatro o cinco días sin problema. Ay, me como todos los panqueques. Y te va a quedar un panqueque divino. Pero empecemos a hacer panqueques. La masa me gustó. Bien. ¿Sí? Había quedado bien. Usamos la técnica del papel para no poner exceso de manteca en la cocción. ¿De acuerdo? Bien ahí, perfecto, Santi. ¿Puedo usar esta masa? Sí. ¿Sabes qué diferencia va a tener esta masa con la masa descansada? Puede que esta masa se quiebre un poquito más fácil que una masa descansada. ¿Se entiende? Pero no es nada grave. Recordá lo siguiente. El panqueque, el primero casi siempre te sale mal, se te pega algo, pasa. Sí, es verdad. Es habitual. Salvo que hagas una pequeña prueba previamente. ¿Cómo hiciste vos? Como ese bocadito que acabo de hacer. Pásame un platito, Nico, por favor. Y usá la sartén más viejita de casa. La sartén más viejita, la más curtidita. La más curtida va como pie. Obviamente. Mirá, lo voy a mover un poquito. Me voy a dar cuenta que empieza a coagular. ¿Cómo me doy cuenta que el panqueque está para dar vuelta? ¿Cómo? Si es la primera vez que hago panqueques. ¿Cómo? Fíjate, mirá, si lo mirás de ahí vas a ver que hay una parte que brilla en la masa cruda y una parte que está opaca, cambió el color, es la masa que se está cocinando. Más clarita está la mitad. Vamos bien. Fíjate que de a poco va coagulando eso y yo puedo tranquilamente retirar el panqueque. Si el panqueque es el clásico crepe, o sea, más finito, sin coloración, yo de un solo lado lo cocino y está listo. Pero si hablamos de un panqueque bien argentino, del bodegón de Morse, dice que a vos te encanta, que te gusta. Medio doradito, medio gordito, buena cantidad de masa también. Y que se enrolla. El panqueque argentino es más gordito que el panqueque... Sí, el panqueque, el panqueque es gordito, medio tostadito, lindo, lindo, bien enrollao. Bien lleno de leche de leche de leche. Me gusta flambeado. Porque a mí particularmente me gusta más chatito. Más finito, porque vos estás acostumbrada a viajar por Europa. Claro, el crepe. Por la de Europa. Ah, debe ser eso. Es una mina viajada. Claro, y están los crepes. Fíjate, panqueque que acabo de llevar a la sartén. Panqueque que se despegó, funcionó bien. Y ahora le das una vuelta, me quiero imaginar. Obviamente, mirá, voy para el anú. Guarda con el techo. Y lo doy vuelta. ¿De acuerdo? Lo tenés ahí. La casa está en orden. La casa está perfecta. Primer da la vuelta de panqueque del año. Exactamente. Y bien. Salió perfecto. Nivel inicial de dar vuelta de panqueque, aprobado. Con el tiempo derecho. Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Le damos vuelta de nuevo, lo rellenamos con dulce de leche, le ponemos azúcar. Lo flambeamos con un poquito de alcohol y comemos un rico panqueque con dulce de leche. Sí, comemos entre los tres. Perfecto. Un panqueque bien argentino. Hashtag Morphi Telefe Canciones Argentinas. Lo doy vuelta. ¿Es fácil dar la vuelta? Sí, ¿querés probar? Vení. No. No, dale. Dale, no tengas miedo. No, no pasa nada. Es fácil, es fácil. Lávate las manos. Ahí, coman, Nico, por favor. Lávate las manos. Yo empecé a transpirar, chico. Ahí está. Ah, está mi teléfono acá porque yo iba a llamar, aguanta. Aguanta, dale. ¿El turuno ese es aceite o es jabón? Eso ese no, es aceite de albahaca. ¿Qué onda, Icardi? ¿El jabón ya la voy a tener? ¿Se va a ir, no se va a ir, sigue del mismo tipo? ¿Del Inter? Sí. Ah, no sé, ahora le preguntamos. Pregúntale. Por favor, porque ahí está en duda eso. Mirá, Zay, aclaro a todo el mundo, porque siempre hay alguien que dice, ah, está jugando con la comida. No, es un programa de televisión, estoy enseñando a mi compañera cómo dar vuelta un panqueque. ¿Ahora qué? Acá se come absolutamente todo. Olvidas, están esperando que salga ese panqueque para tirarse. No se va a caer, pero en caso de que se caiga, lo voy a comer yo. No queda nada. Si no se cae, también lo voy a comer yo. No queda nada. Zay, mirá, la técnica sería esta. Sí, porque me lo olvidé, yo rehacía esto cuando era soltera, ahora no tengo tiempo. Entonces, tirás para adelante, pega en el borde de la sartén y vuelve sola. Sin miedo. Ahí está. Va. Con las dos manos mejor que con una. Como vos te sientas más cómoda. Ahí está. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué susto, eh! Impecante. Ya está. Con tu se da vuelta panqueque, ese modelo tiene fe. Me la cuidás unos días más. Sí, odio. Y se va los fines de semana. ¿Cómo es lo que voy a cuidar a la china? Pasa que me voy a ir unos días de vacaciones. Igual la cantidad, yo tenía pocos datos, Santiago, y la cantidad. La cantidad de videos y fotos que me mandabas, te digo, un montón. ¿En serio? Sí, no, pero me encantó porque la re extrañaba. No, pero te mandamos toda la información. Mirá la da vuelta. A ver, a ver. Ahí está. Chicos. Mirá, mirá. No se puede creer, es una genia. ¡Qué caliente, señoras y señores! Un vuelo tomó que casi que lo volvería a hacer. De malabarista fue eso, ¿eh? Prefiero que se queden con esa imagen porque... Una maravilla. No, es que yo es codo que no sé cocinar, pero la realidad es que... O no. Obvio. Y cocina muy rico. No solo, obvio que cocina, y no solo cocina. Qué miedo que tuviera un segundo. Sino que cocina rico de verdad. Ah, tuve el placer de que Zaira nada... Las papas bravas que hice. Las papas bravas. Las papas bravas. Eran jodidas de comer. ¿Qué hace Zaira? Son espectaculares. Son bravas porque no las pelo ni nada. Son bravas. Subimos la oportunidad. Para demorarme es como un peligro. Muy, muy buenas, de verdad. Uno hace chistes siempre porque, bueno... Me encantaría aprender algo que nunca pude lograr porque mi panqueque queda como muy panqueque de principiante. Panqueque así, con dulce de leche, y a veces lo mando al microondas 10 segundos para que se derrita el dulce. Está bueno, está bueno. Pero el tema del flambeado es algo que nos gustaría a mí y a todos nuestros televidentes poder lograr. Mirá, yo voy a poner una buena cantidad de dulce de leche. Ahora, si querés, vamos a preparar con los panqueques sin el papel separador que tiene... Nicolás Gutiérrez Pabón. Nicolás Gutiérrez Pabón y el señor Rodrigo Cascón. Sí. Hacer diferentes pliegues de panqueques. Eso sería, sin el papel, sin el papel. Igual a mí me gusta el pliegue... Ahí vamos. El pliegue tradicional. Es, el tubito. Vamos por esto, tubito. Vamos a empezar por el principio. Un tubito. Un poquito de manteca. Algo de azúcar. Algo de azúcar que la tengo aquí atrás. Mirá. Mirá esto. Ahí está. El alcohol que lo tengo debajo también. Ahí va. Un poquito de manteca que le da un saborcito especial. Qué buen panquecón hizo, ¿no? Como gordo. Si lo hacemos, lo hacemos lindo, ¿eh? Ese se come. Ahí está. Lo importante es que tome buena temperatura la sartén. Sí. Mucha temperatura la sartén. ¿Por qué? Porque necesita hacer combustión el alcohol que tenemos ahí. ¿Cuántos panqueques de esos te podés comer por persona? No, uno. No, uno. ¡Ey! No. No, para mí. Después te tenés que comer los sorrentinos también. Ah, tenés razón. Un solo panqueque. Un solo panqueque. Sí. De ninguna manera. Un poquito de manteca, un poquito de azúcar. La manteca y el azúcar se te va haciendo un caramelito ahí. ¿Qué te lo va dejando? Poca de azúcar igual. Muy poquito. Mirá lo que es eso. Mirá. Ah, glaseadito divino. Y el olorcito que tiene esto. Ahora, le voy a pedir a nuestros compañeros de iluminación. Uy, no me digas. Si usted, Gallego. Gallego. Gallego, querido. Bájame la luz. Bájame la luz. ¿Y esto? Mirá esto. Mirá, Gallego, es el momento. Ya es como... ¡Dame fuego! Ahí va. ¡Eso! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¿Quieres más fuego? Es un poquito. ¡Qué flambeado! ¿Lo quieres mucho más flambeado? No, está bien. Más flambeado. No, no, no. Lo que pasa es que vos pediste un show. Que te bajen la luz. Pensamos que iba a venir el Dragon Ball. Y ahora, que venga lo que es. Mostrale fuego. Santi, mostrale lo que es el fuego. Bueno, dale, perfecto. Vamos. Ojo a ver si se queman la pelada. Gallego, bajá de nuevo, ¿eh? ¡Dale, Gallego! ¡Ahora sí! Te flambeo el panqueque, nena. No, el panqueque es el fuego. De ninguna manera. Mirá, quedate con esa luz. Quédate con esa luz. Quédate ahí, quédate ahí. Es el inflamable que es mi entuendo, ¿no? Ahí va, mirá lo que es eso. Mirá, sigue el fuego. Sigue el fueguito ahí, divino, espectacular. Muy, muy lindo. Mirá esto. Ahora se puede probar. Ahora sí, obviamente. Sairi.